Fuimos al Mundial, posición 27 de 32, la peor derrota, la goleada más humillante de nuestra historia. Ahora este fracaso de hoy, quedar fuera del Final Four, pero usted escuchó el estadio, la gente le pide que por favor se vaya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, camaradas. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Minuto 92. Ahora les voy a presentar al entrenador de la selección de Costa Rica de fútbol, Luis Fernando Suárez, el colombiano, quien se las dejó ir sin pomada, así de poquito a poquito. Primero un reportero casi casi lo corrió en vivo en la conferencia de prensa y después en la segunda pregunta fue donde les dijo que casi casi no tiene nivel. Tienen que mejorar en todas las áreas porque se quedaron atrasados y las demás selecciones ya lo superaron. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar tu comentario. Sin más que agregar, comenzamos. Don Luis, después de los fracasos que usted viene teniendo con la selección, fuimos al Mundial, posición 27 de 32, la peor derrota, la goleada más humillante de nuestra historia. Ahora este fracaso de hoy, quedar fuera del Final Four, y principalmente con lo que usted sabe lo que significa la afición. La afición, don Luis, usted nos dijo ayer que no ve redes. Está bien, usted no se da cuenta, pero usted escuchó el estadio. La gente le pide que por favor se vaya. Yo le quiero preguntar a usted qué lo motiva. En medio de estar fracasando profesionalmente y que la gente le pide que se vaya, ¿qué lo motiva para seguir acá? ¿Es un tema nada más contractual o de verdad usted cree que esta selección usted va a hacer que logre objetivos? Bueno, me trajo primero para clasificar el Mundial y lo logré. ¿Y el Mundial cómo salió, don Luis? Para cambiar en determinadamente circunstancias que no se estaban presentando bien acá, donde no se obtenían victorias y después se lograron conmigo. Eso creo que ha sido interesante, lo que se presentó en ese Mundial. Después de esa derrota que usted menciona, pues el equipo me parece que salió adelante después. Luego, dentro de todas las circunstancias, a mí me motiva el grupo. Es un grupo que tiene ganas de sacar esto adelante. Estamos en pos de un recambio generacional que era necesario hacer hace mucho tiempo y que lo estamos en determinado momento buscando lograr. A veces se da que en determinado momento sus jugadores jóvenes puede que te respondan bien y otras veces no tanto. Bueno, esas son más o menos las circunstancias en las cuales me llevan a pensar en que todavía hay algo por hacer. Don Luis Fernando, entendiendo un poco también el proceso y la transición que vive Costa Rica después de un Mundial, la salida de futbolistas, de jugadores líderes también. Entendiendo un poquito esa parte, ¿qué plazo siente usted que se necesita en cuanto a tiempo para poder ver plasmada la idea que usted quiere dentro de la selección nacional? No, no, no puedo pedir plazos. La selección no te da plazos. Yo tengo que seguir en este sentido buscando cosas, buscando resultados, buscando cambios. No puedo pedir tiempos. No los voy a pedir. Eso sería también desviar el objetivo y eso sería como decir que mientras tanto podemos estar tranquilos. No, yo no estoy tranquilo. Y no le aplazo a nadie. Voy a seguir haciendo las cosas que creo que debo hacer. Voy a buscar la manera de hacer cosas distintas como he estado buscando desde que llegué acá. Y voy a seguir pensando en que en determinado momento voy a tener gente que va a estar totalmente en contra de lo que es lo que yo ya estoy haciendo y ante eso también me tengo que quedar tranquilo. No puedo, no puedo hacer nada diferente. O sea que no me da ningún plazo. Tengo que seguir en esto dando, buscando resultados. Buenas noches, profesor. Giancarlo Navarro, Fútbol y Censura. Un gusto saludarlo. Dos cositas. Escuchándolo en las entrevistas anteriores contra Martinica y especialmente hoy, ahorita, contra Panamá, usted indicaba que teníamos que estudiar a los rivales, ¿correcto? Pero yo quiero preguntarle lo siguiente. Costa Rica ya no compite con nadie. ¿Contra quién competimos? ¿Realmente contra quién competimos? Las demás elecciones crecen. Creció Martinica, lo dijo usted. Panamá hizo un excelente partido el día de hoy. ¿Y nosotros qué hacemos? Y segundo, hay jugadores que se les acabó el crédito el día de hoy. Gracias. Usted está diciendo algo que yo lo he repetido durante todo este, desde que llegamos. Hay una situación donde países como, por ejemplo, Panamá o como Canadá o como algunos otros que en este momento están incluso clasificando la Copa de Oro han mejorado. Y también ha sido una situación en la cual yo he comentado que en determinado momento hubo cierto apagón en esto del proceso de selecciones que hay que solucionar. Y que dentro de todas las cosas, cuando esto se clasificó, ustedes hablaron sobre hacer y que estaba bien en que en determinado momento haya ese recambio, aunque fuese de manera urgente. En eso estamos conscientes, somos claros. Y lo he dicho, yo no he dicho que estamos bien. He dicho que tenemos que mejorar en mucho. He dicho que tenemos que mejorar en defensa. He dicho que en determinado momento hay una situación en la cual nosotros como que nos quedamos estáticos y los demás están creciendo. Entonces hay que estar atentos a eso, que hay que hacer muchas cosas, sí, claro. Y eso es algo en lo cual estamos abocados por hacer. Hay que buscar la manera siempre de solucionar esto. Con nuevos jugadores, con nuevas propuestas, con unión de todos los equipos para que también trajen a nivel de división de fidelidades de la mejor manera. Porque si usted hizo la radiografía, bueno, esa radiografía ya la había hecho yo antes. Usted está diciendo algo que yo lo había hecho hace mucho tiempo. Nosotros nos estamos quedando estáticos y los demás están creciendo. Entonces hay que buscar la manera de solucionarlo. Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita.